A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les salva a Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 16 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde resaltamos los cambios más significativos al final de la jornada. El cambio que se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Preferencia Alcorti Colombiana lo analizaremos más detalladamente en nuestros videos diarios de la próxima semana. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Comenzamos con nuestro informe técnico semanal en el índice MSCI Call Cap, que estaría completando cuatro semanas en puerta de la demanda y logra superar su zona de resistencia demarcada en los 1.300 puntos. Su primer nivel de resistencia quedaría ubicado en los 1.360 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel y en cuanto a su primer nivel de soporte técnico quedaría centrado en los 1.300 puntos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue presentando como resistencia para este periodo semanal los 45.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 40.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa una estructura lateral. La acción del Banco de Bogotá con una zona de resistencia técnica semanal ubicada en los 40.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 33.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de la BBC que establece un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 6.700 pesos. La parte inferior de este nivel y una resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En su marco de tiempo semanal se mantiene la tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de Celsia que ya completa 4 semanas en puerta de la demanda. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 3.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y un soporte técnico cercano a los 2.650 pesos que se establece por estas 3 velas yuxtapuestas. Para su marco de tiempo semanal continúa la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria elaboran dos velas tipo peonza y establece una resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 3.850 pesos. Este nivel que se configura en las últimas semanas. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 3.400 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene alcista. La acción de Canacol con un soporte técnico semanal ubicado en los 17.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 8.500 pesos que sería la parte superior de su estructura. En este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria que rompe su línea de tendencia bajista en este marco de tiempo pero aún no comienza a configurar máximos y mínimos mayores. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 17.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte ubicado en los 15.500 pesos. La acción vuelve a recuperar como zona de soporte este importante nivel técnico. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia bajista. Importante, reiteramos la construcción de máximos y mínimos mayores. La acción de Ecopetrol que abandona su estructura lateral para este periodo de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado en los 2.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica cercana a los 2.850 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. Para su marco de tiempo semanal establece una tendencia alcista. La acción de ETB con un soporte técnico semanal ubicado en los 100 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 125 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal continúa una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con un soporte técnico semanal ubicado en los 1.630 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 1.900 pesos. En su marco de tiempo semanal mantiene una estructura lateral. La acción del Grupo Olívar con una resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 62.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 56.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia técnica semanal ubicada en los 10.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 8.800 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia bajista. Continuamos con la acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico semanal ubicado en los 37.000 pesos. Este nivel que se configura en las últimas semanas. Y una resistencia técnica ubicada en los 43.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 50.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal su tendencia se mantiene alcista. La acción de ISA donde la oferta vuelve a retomar el control. Resistencia técnica semanal ubicada en los 22.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 20.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa la tendencia alcista. Proseguimos con la acción de Mineros que habría abandonado su tendencia bajista para este marco de tiempo. Y comienza nuevamente a configurar máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de soporte estaría ubicado en los 2.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría demarcada en los 2.500 pesos. En este marco de tiempo semanal establece una tendencia alcista. La acción del grupo Nutresa con un soporte técnico para este periodo semanal ubicado en los 40.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 60.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval con una resistencia técnica para este periodo de tiempo ubicada en los 600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 520 pesos. El activo estaría tratando de configurar una formación inferior doble o doble piso. Pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 600 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico semanal ubicado en los 32.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos que abandona su tendencia bajista en este marco de tiempo y comienza a configurar máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de resistencia para este marco de tiempo estaría ubicado en los 2.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 2.400 pesos. Para este marco de tiempo se establece una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana que habría ejecutado una formación inferior doble o doble piso. Su primer soporte técnico para este marco de tiempo estaría ubicado en los 14.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 15.000 pesos. En este marco de tiempo semanal establece una tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción de Preferencia Alca Vivienda que rompe su tendencia bajista en este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado en los 27.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo establece una tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo Argos que establece nuevamente como soporte técnico semanal los 5.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 6.500 pesos. Para su período semanal la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia del Grupo Sura con un soporte técnico semanal ubicado en los 12.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 14.500 pesos. La acción estaría tratando de configurar una formación inferior doble para este marco de tiempo pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 14.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal la tendencia se mantiene bajista. La acción de Promigas con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 4.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 4.400 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico semanal con la acción de Terpel que establece como resistencia técnica a los 8.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su zona de soporte más cercana estaría ubicada en los 7.700 pesos. La acción estaría tratando de configurar una formación inferior triple o triple piso pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 8.300 pesos. En este marco de tiempo semanal mantiene su tendencia bajista. Reiteramos la importancia de que recupere niveles superiores a los 8.300 pesos para este marco de tiempo. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.